Hola que tal amigos, aquí su amigo Lassar ha comentado de nuevo, traiéndoles otro gameplay de planta por su zombie, Garden Waffer Y pues bueno amigos, esta vez vamos a utilizar lo que viene siendo el personaje de Lanza, Vallas Este... no sé, a lo chistoso de este personaje, ¿no? Por la forma en la que está vestido, obviamente de planta, pero con diversas frutas por ahí arriba de su cabeza Y pues bueno, a ver que tal nos va en esta partida, estamos jugando Jardín y Cementerio Es como que buscar y destruir por ahí, más o menos, del Call of Duty Les recuerdo un poquito Siendo sincero, la verdad me gusta mucho jugar esta lista de juego No sé, siento que, bueno, para mí es una lista de juego muy equilibrado Donde puedes hacer, bueno, sacar más que nada una buena matanza Y pues bueno, sacar más que nada pues, gran cantidad de monedas para comprar los sobres y entre otras cosas más Bueno, comencemos con esto, sin más rodeos, estamos en este mapa No me fijé cómo se llamaba este mapa Eh, se me olvidó todavía los nombres de los mapas, tengo que ser sincero Oh, lanza como que... como fresitas Como que vallas, ¿no? en pocas palabras Rayos Vamos a revivir, eh, iba a revivir a un compañero por ahí, pero ya no Tenemos aquí a un... escopetero Rayos Los zombies capturaron Rayos Así no me matan Oh, ya me rodearon Estaba ya rodeado de puros enemigos Bueno, nos capturaron Hay que defender Nos tocó defender Como sabrán, eh, cuando somos zombies es el modo ataque Y cuando estamos, eh, modo planta Del lado de las plantas, pues, es como que a la defensiva Tenemos aquí diferentes compañeros Aquí está nuestra base Es bueno, a ver A ver, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? ¿Dónde vas? Oh, rayos Se me olvida que esta... esta plantilla tiene esta habilidad de... Como que... se le aumenta la agilidad Voy a tirar aquí una pequeña bomba Aunque no hizo nada Oh, rayos Ahí está ¡Dame vida! Bueno, ahí está la vida Siento que es un poquito lento Al momento de disparar la... Como que su... Su fuerte de este... ¡Rayos! Ya me agarraron a... Ah, no, me mató uno por atrás Con la escopeta Esa cosa está muy raro Que un zombie ande con... Con un arma de forma de defil Bueno, vamos a reaparecer de nuevo Vamos a activar la habilidad ¿Están atacando? Con todo Vamos a ver De este lado derecho Están todos Están todos Están todos Están todos Los enemigos Por ahí Ahí lo podremos ver ¿Dónde vas? ¿Rayos? ¿Se va? ¿Dónde va? Ahí está No sé para qué rayos venía acá Este sujeto Pero bueno Ya lo agarré Lo maté por atrás Vamos Nos están atacando Están un poco más atrás Quien lo come con esto Vamos a poner uno de estos A ver amiguito Quien te está haciendo daño Oh rayos ¿Dónde vas? Aquí está Eres mío Rayos Esto se... Hace rato se vuelve un caos No Esta escopeta La verdad sí que te vas a buscar Muy rápido Más si te agarra Si te agarra No sé A dos pasos O tres pasos ¿Qué rayos tiene este personaje atrás? No sé qué rayos tenía Como que tipo Una Este... ¿Cómo se llama? Este fue el nombre Donde Donde van los peces ¿No? A ver A ver Se me fue el nombre La verdad Una pecera Esa era la palabra Una pecera ¿Qué rayos no? Este Cada vez Cuando desbloqueamos cosas Pues para nuestro personaje Desbloqueamos cosas chitosas Que la verdad Está muy agradable ¿No? Ver Cositas Raras En estos personajes Lo que venís en el fuego Toma Ahí está Ya Cayó en la trampa Y alguien me está disparando Así no muero Oye Ay Ay Rayos están capturando Aquí me quedo Aquí me quedo Aquí va la torreta Muérete Tengo para todos Ahí está Me llevé dos No siquiera me llevé dos Y la vida no me sube Creo que hasta ahí llega Ahí está Alguien me está Ah no Tarda en subir la vida Está bien que haga eso Así No andemos muy 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 rush Por así decirlo Bien Por ahí he estado jugando La beta del Halo 5 La verdad me ha agradado mucho Hablando un poquito Sobre ese tema Me ha agradado mucho Jugar a la beta Es una de las betas Este Que más He jugado la verdad Desde la beta del Halo 3 Halo Reach También Siendo sincero La verdad Le metí mucho tiempo A jugar a la beta Porque la verdad También me ha agradado mucho Como va Bueno en si va a ser El juego Halo 5 Wildlands Me ha agradado Todo lo que han mostrado Hasta el momento Porque ya ganamos Creo A ver Tiempo restante 1-0 Ahí está Si ganamos No duró mucho Yo pensaba que Pues como sabrán Algunos de ustedes Llegan a durar Entre 15 20 minutos Más o menos Este tipo de partida De jardines Y cementerios Y pues bueno Defendimos muy bien Nos atacaron Que digamos Muy fuerte Los Los oponentes Y pues bueno Ganamos Por aquí Mate 14 Muy bien A ver que más Ok Morí A ver Donde lo hice Creo que es La de BCKO Son 3 Creo que 3 veces morí Bueno muy bien Y pues bueno amigos Esto ha sido otra partida De planta versus zombie Jugando con Personaje Lanzaballas Interesente Personaje La verdad Aunque siento Que hay otros Personajes Que hacen más daños Lo que vienen Hicieron Lanzabuisantes Que hacen más daños Este como que Casi no me gustó Que digamos Y pues bueno Ya será A su criterio Me lo pueden dejar En los comentarios Si les agrada Pues si o no Pues el lanzaballas Por ahí Si gustan Y pues bueno amigos Aquí son amigos Las trazas de speed Que estén de lo mejor Nos está viendo En otro gameplay De planta versus zombies Garden Waffer Bueno Chao Chau 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 Gracias por ver el video.